Saludos cordiales, aquí estamos otra vez, que fui el número 10, yo fui el número 10, luego me pasé al número 7 del mundo de online, y luego me pasé al número 3, o sea que ahora soy el número 3 de online, y ahora voy a probar a ver si consigo superar al número 1, a ver si puedo, llevo 579, ahí lo tenéis, he tenido que darle al Star porque no podía seguir, porque tenía que darle a grabar, para que la gente lo vea, y bueno, ahora tengo que estar concentrado, e intentar superar el récord de la gente, del primero, vamos a ver si lo consigo. Hay un 581, ahí está. No sé si podré superar mi récord, o vamos a ver si lo consigo. Era 700 y pico, creo yo. Si no me acuerdo mal. Increíble lo que he hecho de junto, ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!